Vamos a hacer el unboxing de los MPAW Sport Bluetooth Earpods Y estos son los que vienen sustituyendo a esos que son ñoños, que son los Magnito Porque ustedes dirán, ¿qué carajos tienen que ver audífonos en un programa de cómics? Magnito, a estos les pondremos los Xavier o algo así por el estilo ¿Por qué MPAW? Uno, estas cosas originalmente eran de Dan Campos Él me las vendió después de un año de haberlos usado Son los únicos audífonos que a mí me han durado más de un año Aquí son cuatro, aquí son otras cuatro, otros tamaños diferentes, estas son de silicón Tenemos un cable USB No, no se necesita el estúpido cuadrito, a ver idiotas Si te dan un cable de esos es para que lo conectes a tu computadora para cargarlo Ok, no necesitas el cuadrito Tenemos este punchito, que a ver si te alcanza a ver Es un puntito negro Que sirve para que se lo pongas a tus audífonos Y no te ande en papal, no te ande cuando corres Botoncitos para el volumen Para adelantar eso, sirve para el volumen Este botoncito es el on-off para contestar Porque es un Amazon Audio con las familias manos libres Lo más importante y interesante de usar cables Bluetooth Es que no arruinas tu teléfono El jack de los teléfonos que de repente sí es siendo el servidor Gracias, ¿no?